¿Y cuántos momentos que vivimos tú y yo? ¿Y quién lo diría que esto acabaría? Pero sigo insistiendo que todo tiene solución Hasta un ciego vería que marcharte fue un error Porque tú eres solo para mí Y una mirada y yo caí enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti Desde el momento que te vi Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez